El pueblo que aquí estoy yo, lo que nos dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, duro, duro, duro. El alma puede ser yo, lo que nos dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. El pueblo que aquí estoy yo, creo en la mente, creo en mi bandera, creo que no piense nada, con el cielo... Buenas noches, ¿qué tal mi gente? Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, como tú, y tú eres como yo, papá. Como yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un saludo cordial ya casi terminando. O, bueno que no, verdad, si apenas estamos casi a medio mes de febrero. Pero sí, ustedes saben de que los días se van así de rápido. Vamos a ver si podemos compartir un poquito el video. Les traigo varias noticias. Le vamos a bajar un poquito, bueno que no. Bueno, vamos a ver primero si publicamos este detalle. Bueno, se me fue. Lo siento yo, porque yo soy como tú, duro, duro. Ya el más pueblo que quiero yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, duro, duro. ¿Qué tal, qué tal, señores? Bueno, entrémosle ya con todo. Está, por ejemplo, uno de los principales temas que les traigo. Esto es sobre ya la proyección de parte de Yamil Bukele para el deporte de nuestro bonito país, El Salvador. Y dice de la siguiente manera. Nayib Bukele creará escuelas deportivas, dice. En cada municipio, anunció su hermano Yamil Bukele. Hoy sí vamos a bajarle a esto, porque me lo han sugerido, ¿verdad? Lo siento yo, porque yo soy como tú, duro, 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 duro. Aquí lo vamos a ver. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Ok. Estamos transmitiendo en vivo, señores, en vivo. Pues sí, decía. Anunció su hermano Yamil Bukele, que implementará en el siguiente quinquenio. El plan contempla la creación de gestores deportivos en los 262 municipios, quienes se encargarán de escoger y preparar a los niños y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas. Así lo explicó Yamil Bukele. Entre esas, estábamos verificando que Yanagir Bukele está anunciando la posible entrada de la NBA en lo que sería en nuestro país, ¿verdad? Así que esas son las proyecciones de parte ya de las cosas que se vienen con el quinquenio de Nayib Bukele y nuevas ideas. Independientemente de cómo sucedan o vayan sucediendo las cosas, esto se va a poner bueno, señores. Y a pesar de que hay mucha incertidumbre por muchos lados, déjenme decirle de que de una u otra manera esto va a ser para bien, para todo el Salvador. Este, también, 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 estoy viendo cómo comparto, señores, van a permitir un poquito. ¡Suscríbete! 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 Hasta la cosa... ¡Hummm! Vamos a ver. Vamos a irnos por este lado. Y el Ministerio de Hacienda Nelson Fuentes manifestó que la idea del presidente electo Nayib Bukele... donde propone una reorientación de fondos de la Asamblea Legislativa para construir escuelas, sí puede hacerse, según el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Así lo expresó, buenas noches, el ministro de Hacienda, ese es el nombre de él, que sí realmente se puede reorientar todos los 32 millones, dejar solamente 16 millones para el palacio de lujo que quiere Norman Quijano, déjenme decirle que aparte de todo este rollo, el presupuesto inicial fue de 4 millones, imagínense, ha aumentado más de 10 veces la cantidad inicial a la fecha actual, y hay otras revelaciones que han salido a la luz, que viendo la negativa de Norman Quijano y de toda la directiva de parte de la Asamblea Legislativa, ya se salió a luz que el hermano de Funes Cartagena, el prófugo, que se asila allá en Nicaragua, es el que está prácticamente en medio de toda esta jugarreta, ¿verdad? Percibiendo más de 20 mil dólares mensuales, imagínense usted que pudiese hacer usted mismo con 20 mil dólares mensuales, yo creo que ni salir a trabajar, lo hiciera pues, ya ganando todo eso, dice, quiero ver a dónde está Najib Bukele, comenta, que dice mi estimado, estaba viendo el partido de Alianza, buenas noches, Dublas Pecheco, saludos, pues, bueno, muchísimas gracias por preferir allí el detalle, saludos para los fanáticos del deporte, y de hecho comenzamos con esa nota, ¿verdad? Él les mencionaba que Yamil Bukele está por introducir la NBA a nuestro país, el gobierno del presidente Nayib Bukele se va a reorganizar todo el deporte, dice, tanto que se tendrá apoyo de la NBA y Real Madrid, Yamil Bukele asegura que se reestructurará completamente el aparato deportivo del país, hay un presupuesto general de la nación que el presidente automáticamente designa a cada una de las carteras del Estado, es importante recalcar que por primera vez, hay un presidente que ha pensado triplicar el presupuesto, pero no hablemos de llegar a 500 mil millones, como pueden llegar a tener otras carteras del Estado, sino que de 12 millones para pasar a 36 millones, todos conocemos cuánto puede ser tendencia el deporte para la transformación del país, pero nadie había tomado el valor de querer hacerlo a través de deporte, según la fuente del Bnewwell.com, la prioridad es tener la federación sólidas, las federaciones sólidas, tener a los atletas como se merecen, tener las condiciones como infraestructura deportiva, el apoyo para la tecla 2021, tiene que venir al 100%, vamos a bajarle un poquito más quizás a la música, NBA Junior, vamos rápido queriendo correr, hay que formalizar las condiciones, ya hay un sí de parte del gobierno, y un sí de parte de la NBA, no más tarde, 60 días posteriores de la posesión del nuevo gobierno, esperamos tener acción en el campo, termina Nayib Bukele, mi pasión es el deporte, y soy un soldado más de todos los atletas, y los dirigentes deportivos, no cabe la menor duda, que el país va por excelente rombo, así lo recalcó Yamil Bukele, así que esas son unas de las sorpresas, que ya se están dando a conocer, por medio de la gente, de que conformarán el equipo de trabajo, de Nayib Bukele, en su gabinete de gobierno, Jassiel Fernández, saludos, Natalia Mendoza, desde Los Ángeles, desde el Macatulpar, nos está sintonizando, saludos, así está la cosa señores, buenas noches, buenas noches, saludos amigos, bendiciones, ahí estamos pendientes, ¿qué más les traía? Ah, una noticia, según, estaba verificando algunas, algunos detalles, de, de las publicaciones, que está haciendo, en su página de Facebook, la Alcaldía de Santa Ana, según estaba leyendo, que ellos fueron a dejar, un recurso, de demanda, que han interpuesto, por parte, de la señora Milena de Escalón, ante el juzgado, de medio ambiente, un aviso, para la reconexión, de agua potable, en todas las dependencias, de la municipalidad, debido a, retrasos de pago, acarreados, por administraciones, anteriores, el síndico municipal, licenciado, Pablo Chiclas, aseguró, que la alcaldía, ha hecho lo posible, para ponerse al día, ya que dicha problemática, afecta a la salud, de los empleados, y usuarios, que realizan, sus trámites, en la comuna, se espera, que el servicio, de agua potable, sea restablecido, a la brevedad posible, administración municipal, así, está la cosa, o sea, que prácticamente, ellos son los que están, atrasados, en el pago, del servicio vital, del agua potable, en muchas, quiero ver, en muchos inmuebles, de parte de la alcaldía municipal, y este, ellos demandan, y exigen, que se les reconexen, conecte el servicio, es muy curioso, verdad, así, es como funciona, la diplomacia, de parte, de los mismos, de siempre, si, está muy curioso, porque, la verdad, la administración pasada, también fue, y estuvo, a mano, de los mismos, de siempre, de la derecha, y, y por eso, es, es importante, que, este retraso, de pago, viene por parte, de los mismos, de siempre, dentro de la gestión, de los mismos, de siempre, eh, curioso, curioso, hey, miren, ve, a mí, me sugirieron, que no mencionara el tema, pero, yo siento, que está algo picoso, ya aprovechando, que, que toque, la situación esta, de la señora alcaldesa, también se dice, que va a ser investigada, y demandada, por malversación, de fondos, porque, se les, se le han perdido, o se le cuestionan, más, de 76,000, dólares, en la, supuesta, remodelación, del parque Colón, allí, en el mero centro, de Santa Ana, a Francisco Escobar, saludos, compartamos el video, por favor, aunque yo sé, que ahorita, han de estar concentrados, en el partido, en la alianza, y no sé, quién va ganando, quiero ver, si lo puedo buscar, por acá, no creo, Raúl Guevara, saludos, saludos, también, para Gloria Mojica, no, no creo, que me salga, aquí, porque, como no, no tengo mucho, no me sale, dentro, los intereses, esta situación, quiero ver, quién sale, aquí, ahí anda, Golum, vendiendo, tarmalitos, dice, no, no me aparece, señores, bien dije yo, que no me iba a aparecer, pero si, estuve, leyendo, ahí, en las redes sociales, que, se agotaron, bastantes, las entradas, para el partido, del alianza, y, Monterrey, parece, ah, les tengo, otro, detalle, informativo, señores, al parecer, el teresférico, será reactivado, si, va a ser reactivado, por parte, de la alcaldía, de Soya, Panku, así, estuve, leyendo, en una nota, periodística, de parte, de, el salvador, punto com, y, según recuerdo, decía allí, de que, el alcalde, ya tiene, varios, posibles, inversionistas, en este parque, de diversiones, de el teleférico, yo me acuerdo, que fui una vez, la verdad, que si me gustó, y, y, que le he impresionado, porque, en aquellos dorados tiempos, ver, un parque, de diversiones, así, impacta, cualquier niño, pobre, pues, y, y, sería bonito, volver, a reactivarlo, aunque, yo sé, que no sería, como, tan prioridad, verdad, pero, a muchas personas, eh, ya algo, betarros, como su servidor, les gustaría, ver, la reactivación, de este parque, de entretenimiento, el teleférico, en Sollapango, señores, según estaba leyendo, la nota, de, el salvador, punto com, que el alcalde, este, incluso, hace poco, estuvo visitando, su edad, hidalgo, en México, porque el alcalde, de esta ciudad, eh, parece ser, que tiene, un, unos, un par de, de inversionistas, interesados, en este parque, de diversiones, o de entretenimiento, y, eh, según estaban aclarando, también, ahí, que el alcalde, de Sollapango, no viajó, con fondos, de la comuna, sino que, eh, quien solventó, estos gastos, de viaje, fue la misma, eh, alcaldía, de Ciudad Hidalgo, así, está la situación, así, que, eh, según, estaban comentando, también, que, esta propiedad, eh, para reactivar, el teleférico, es necesario, comprar, la propiedad, donde se encuentra, el parque de entretenimiento, y, anda, costando, alrededor, de, un millón, doscientos mil, entre, un millón, cien, y un millón, doscientos mil, dólares, es lo que estaría costando, esta situación, parte de la inversión, porque, según estaba leyendo, también, que, ya se hizo, una primer paga, solamente, para, reservar, la compra, de este terreno, porque, eh, está más que seguro, que si, lo van a reactivar, tal vez, no terminen, de, eh, reactivarlo, dentro, de, antes del dos mil, veintiuno, porque, no, no, no alcanzaría, mucho el tiempo, según estaba, eh, desciendo la nota, sino que, lo terminarían de reactivar, en la salida del dos mil, veinticuatro, parece, así estaba leyendo, pero, ya hicieron, una primer paga, para, reservar, la compra, del teleférico, vaya, eh, pasemos, a, otras, notas, eh, también, estaba leyendo, por ahí, que, el asesor, de, Nayir Bukele, eh, Víctor López, va a tener, una charla, de, eh, proyección, política, para, el, veinticuatro, de marzo, parece ser, así que, pendientes de eso, para las personas, que deseen, aprender, a, hacer política, nueva política, señores, del mero asesor, de Nayib Bukele, Víctor López, pendientes ahí, este, que más, quería, leerles, eh, buenas noches, quise, bendiciones, 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 aquí, estaba, otro detalle, no asistirá, audiencia, porque, no reconoce, el Cohen, actual, miren, ah, ahí, en el Cohen, están sucediendo, cosas, muy, peculiares, ningún diputado, se ha pronunciado, en contra, de, la, de la propuesta, de Bonilla, de reducir, la cantidad, de diputados, de alterar, el código electoral, o, el código, de partidos políticos, no electoral, creo que es, bueno, uno de esos dos, ningún diputado, se ha pronunciado, ni en contra, ni a favor, y está bastante curioso, otra cosa curiosa, es, de que tampoco, el, Leonardo Bonilla, quiso, apoyar, la noción, de, la propuesta, de Nayib Bukele, de reorientar, la, la propuesta, de los millones, que costaría, este, palacio, legislativo, que déjeme decirle, va a contar, con un helipuerto, en la azotea, que tal es, pero, ni los hospitales, tienen eso, yo creo que sería, más urgente, para el pueblo salvadoreño, que un hospital, contara, con un helipuerto, señor, ya, estaba, también, circulando, en las redes sociales, que, el hospital, Rosales, ha sido, declarado, inhabitable, y, también, los mismos diputados, también, se mueven, en las redes sociales, de que, ya pidieron, como una, reinstalación, de parte, temporal, claro, de parte, del cuerpo, diplomático, de la asamblea, dice, cañas, al poner énfasis, en la educación, disminuirá, ostensiblemente, el número de delincuentes, correcto, correcto, en la educación, está la solución, del fondo, de la criminalidad, si, una, una educación, que transmita, patrones, adecuados, de vida, y, que, además, ofrezca, a los ciudadanos, oportunidades, de trabajo, digno, al poner, énfasis, en la educación, disminuirá, o, ostensiblemente, el número de delincuentes, destacó el analista, en una red social, y, tiene, mucha razón, la verdad, es que, en la, en las escuelas, deberían de enseñarles, a los muchachos, a ser, emprendedores, emprendedores, eh, en cualquier tipo de negocio, incluso, en el área de multimedia, ahí está, ya, todos sabemos, de que, la, directiva, de la asamblea, legislativa, no, quiso, ni siquiera, discutir, ni siquiera, discutir, la probabilidad, de reorientar, el préstamo, y, ya les mencioné, sobre el hermano, de Mauricio Funes, ligado al edificio, de Norman Quijano, miren, de que van a hacer un gran hueveo, lo van a hacer, pero no les va a durar mucho, solamente van a tener, dos años, de inmunidad diplomática, ya viene la CICIES, faltan menos de tres meses, o tres meses, más o menos, para que, Nayib Bukele, tome posición, el primero de junio, y empiece a echarle, con todos los poderes, eh, la creación, de la CICIES, y, eh, agregándole a él, eso, también, la, eh, la embajadora de los Estados Unidos, va a estar de la mano, recibiendo, la entrega, de todas las administraciones institucionales, del gobierno saliente, hacia, el equipo, del gobierno entrante, que es, eh, de nuevas ideas, de la mano, con Nayib Bukele, Ana Orellana, saludos, muchísimas gracias, por la, eh, sintonía, compartamos el video, por favor, este, alguien me preguntaba, ¿cómo es posible, que el cuerpo de, de salud de nuestro país, no se preste, para, pronunciar, hacer pronunciaciones, a favor del pueblo salvadoreño, eh, venga y les explico un detalle, muchos, muchos de los mismos, de siempre son, inversionistas, o dueños, de laboratorios, clínicos, si, o laboratorios, farmacéuticos, o droguerías, como también se les conoce, son dueños, o accionistas, o socios, y, si en el Salvador, abundan los enfermos, por ende, va a haber inversión, o gasto, en este mercado, en esta industria, de la medicina, igual, muchos médicos, que tienen clínicas, eh, médicos, que pertenecen al gremio, de los mismos de siempre, que tienen clínicas, lujosas y privadas, también, son los que se lucran, por medio de la salud, del pueblo salvadoreño, ahora, esa es la principal razón, por la cual, los hospitales, no tienen medicina, no tienen equipos, adecuados, y actualizados, para que atiendan, a la salvada, al, al, al ciudadano salvadoreño, por eso es, porque hay un solo comercio, que juegan, con, eh, la gente, de nuestro país, y otro detalle, está también, eh, eh, hay que involucrar, también, el, el papel de las AFP, ¿por qué? Porque, eh, si recuerdan, eh, en mi, en el canal de YouTube, eh, tengo un video, en donde yo expongo, eh, la idea, de que, los actuales, eh, inversionistas, y los principales, inversionistas, de las AFP, está Cristiani, Alfredo Cristiani, y, y Interiano, Mauricio Interiano, y por eso, también, hoy, en la actualidad, nuestros, hermanos salvadoreños, valen más muertos, que vivos, porque, para que un cotizante, que, 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 que un cotizante actual, o sea, en función, eh, muera, y, y, todos los ahorros, que él tenga, se quedan así, en el aire, incluso, yo he sabido de casos, de que, eh, los familiares, que son los beneficiados, tienen que ocupar, y contratar, abogados, para poder, gozar, de los ahorros, que tenía, dentro de su AFP, en el momento de morir, así que, es un solo rollo, créanme, y, realmente, quizás, por eso, muchos médicos, famosos, o populares, eh, que posiblemente, tengan clínicas privadas, no se pronuncien, en las redes sociales, a favor, de que se construya, un nuevo hospital, o muchos hospitales, a nivel nacional, por eso, es, porque hay un solo comercio, por parte de la salud, de, de esta gente, son como mercaderes, de la salud, eh, y, el principal, el personaje principal, que sufre, es, la gente pobre, el desprotegido, señor, así que, así está el detalle, yo creo que, por el momento, quiero ver, yo creo que sí, ya lo dije todo, bueno, hoy han sacado, un sinfín, de virales, de muchas escuelas, CONAPEJ, Consejo Nacional de la Persona Joven, de El Salvador, hoy a las 8 pm, Facebook Live, tocando, los siguientes temas, la participación juvenil, no quinquenio, sí, bueno, eso es de parte de, nuevas ideas, nuevas noticias, Santa Ana, esa página está bonita, la maneja un, un colega, en comunicaciones, eh, de hecho, él fue el que me ayudó, a tener una credencial, para poder, eh, ingresar a los, centros de votación, y poder transmitir, desde, el interior, y ver, cómo estaba el ambiente, en los centros de votación, en las pasadas, elecciones, a Luis Reyes, saludos, Luis Reyes, estuvo recibiendo, un reconocimiento, hace poco, junta directiva, de la asamblea, no ha emitido propuestas, de Bukele, para construir escuelas, ahí está, ahí lo decía, portada, la fanpage, yo voy a estar platicando, con un personaje, hey, les comento, hace, hoy, prácticamente, me mandó, una solicitud, en el Facebook, un dirigente, o un activista, político, burgués, de Venezuela, al parecer, es, un líder, un poco reconocido, en la parte de allá, y está luchando, en contra de Maduro, está luchando, por que se cumplan, y se respeten, los derechos humanos, en Venezuela, señores, y, yo les, eh, había mencionado, en mi perfil, de Facebook, que era bien curioso, el hecho, de que ningún, emisario, ha, se ha pronunciado, a favor, de, la recolección, de firmas, que quiere hacer, Leonardo Bonilla, el diputado independiente, eh, por, hacer el corte, de diputados, estábamos discutiendo, más o menos, con un compañero, de la sede, Julio, al cual, le mando un saludo, y, de, de hecho, ver, qué tanto, efecto positivo, podría tener, el hacer el recorte, porque, no es tanto, el número, sino, que la calidad, de personas, que se van a poner, dentro de la asamblea, porque, pueden ser, qué sé yo, solamente, 28 diputados, dos diputados, por departamento, pero, pero, si estos diputados, no se ponen las pilas, eh, para, ejercer, verdaderamente, en cada una de las cosas, que tienen que, afungir, a favor del pueblo, salvadoreño, qué tal, si hubiera un diputado, para cada situación, dentro, de cada departamento, por ejemplo, a, que hubiera un, un diputado, que estuviera trabajando, de la mano, con protección civil, eh, llevarse las necesidades, que requiere protección civil, aunque yo, yo sé, que van a haber, o sea, que lógico, cada, cada, eh, como le dicen, cada comitiva departamental, tiene su, su jefe, y todo lo demás, y tiene que informar, pero, eh, qué pasaría, si un diputado, también se pone a trabajar, a favor de cada una, de las cosas, ah, fuera mejor, o, como un promotor, extra, de parte de la alcaldía, eh, municipal, de cada departamento, eso es lo que yo opino, pero, igual, ahí está, la inquietud, ahí se la dejo, eh, que no se han pronunciado, no se han pronunciado, ni en contra, ni a favor, de esta recolección, de firmas, solo, Leonardo Bonilla, sabe, cómo está la situación, eh, sepa, quiero ver, no, lo vamos a dar hasta ahí, sí, saludos a todos, Dios me los bendiga, y, estaremos siempre, en contacto, con estos señores, vamos a seguir, vamos a seguir, cómo que no, así que, pendientes, Dios me los bendiga, miren, nuevas ideas, buzos, con nuevas ideas, miren, chao, go, sí, tisu,